y tiene su función autónoma me voy a poner automático y va a ser otra función está mirando abajo hola pica estamos con Wally Boliviano es un placer conocer a un genio que ha creado un robot tan lindo y tan hermoso como Wally me ha parecido una charla muy interesante a saber que la gente del área rural está superando a la gente de la ciudad ya estoy ya en la católica, estoy estudiando y está divertido mira la universidad me está pagando para sobrevivir el rector de aquí me dijo Esteban te ofrezco esto yo le voy a considerar como mi padre señor rector usted me ha dado esta oportunidad y en donde me ha ofrecido esta cosa que es que yo aprenda y salga adelante y estoy feliz si estoy estudiando ingeniería mecatrónica una materia que me gusta pero entre ellos está por ejemplo la ingeniería robótica así que de aquí a un tiempo no quiero que ya me digan el pequeño genio de Patacamaya sino quiero que me digan el genio mecatrónico de Patacamaya la diferencia con la área rural así con uno de comparando no lo quiero comparar así por malo pero comparando con lo de la área rural con uno de los colegios privados de La Paz el nivel es bien bajo bien bajísimo llegué aquí ha sido un nuevo ambiente ha sido complicado para mí nivelarme las ciencias básicas matemáticas ha sido terrible después de eso habían muchos muchachos que tenían más base que yo y dije tengo que nivelar por favor a los profesores de ciberiares rurales denle matemática pura cálculo uno prepárenles para que puedan enfrentar esa vida real con la universidad es extraordinario así verlo en mi universidad y tener la coincidencia de que esté en el mismo paralelo que yo y esté en la misma carrera y desde ahí vi que es bien responsable Esteban y es tener alguien quien puedes confiar y puedes hacer los trabajos juntos solo tiene el grado de 0 a hasta 360 grados hay cantidad de proyectos por ejemplo el robot de agricultor está lo estoy planeando para mi tesis y a ver lo voy a meter en mi tesis y a la vez también estoy planeando otras cosas eso sí voy a compartir con ustedes todo mi conocimiento en el tiempo predeterminado que haya porque como yo estoy estudiando pero voy compartiendo igual conocimientos voy a las redes a dar charlas los fines de semana en la OMS y les agradezco porque en realidad ustedes me admiran y espero no refraudarles tengo que sacar adelante a ustedes en donde viven y que esto sería Bolivia aparte de eso yo no siempre estoy preocupado de Bolivia yo quiero cambiar el mundo y con la ayuda de ustedes lo voy a hacer